Hola a todos, bienvenidos al seminario online incorporación de la terapia CAR-T en la práctica clínica organizado por AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia con motivo del Día Mundial del Linfoma. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar información veraz a los pacientes y familiares y formar a la sociedad en general. Para ello contamos con la presencia de la doctora Gloria Giacoboni, médico adjunta del Servicio de Hematología, Unidad CAR-T y Unidad de Linfomas del Hospital Universitario Valdebron. Muy buenas tardes doctora, la doy paso y cuando usted se puede comenzar. Pues muchísimas gracias por la introducción y por la invitación a estar aquí hoy, es un placer para mí colaborar con AEAL que siempre colabora tanto con nosotros y con que mantenemos un estrecho vínculo. Entonces hoy vamos a hablar de la terapia CAR-T fundamentalmente en linfoma, estos serían mis conflictos de interés y haciendo una breve introducción para aquellos que no estéis familiarizados con este tipo de tratamiento, es un tratamiento que ya está aprobado de forma asistencial para pacientes con linfoma difuso de células grandes B o linfoma primario mediastínico en tercera o posterior línea de tratamiento. Es decir, que han recibido dos tipos de tratamientos previos que han fallado y están en una tercera línea o posterior de tratamiento. ¿Y qué tendrán que hacer esos pacientes para poder llegar a recibir ese tratamiento? Pues primero tienen que ser sometidos a una aféresis, parecido a lo que se hace en el contexto del trasplante de progenitores hematopoyéticos. En esta aféresis realizamos una recogida de los linfocitos del paciente y sobre esos linfocitos realizamos una modificación genética para que expresen unos receptores quiméricos que son los CAR, los receptores de antígeno quimérico, que reconocen específicamente una diana, un target sobre la célula tumoral. Entonces la diferencia entre un linfocito T CAR y un linfocito T normal es que tiene este receptor que hemos colocado ahí de forma artificial, digamos que reconoce directamente el antígeno tumoral sobre la superficie de la célula tumoral y no precisa una presentación previa por el complejo mayor histocompatibilidad que es como habitualmente los linfocitos T reconocen a los antígenos tumorales. Hay disponibles diversos tipos de terapias CAR en España, los que tenemos con precio reembolso son Axicel y Tisacel, hoy SCARTA y Quimraya que son los dos tipos de terapias CAR de segunda generación con diferentes dominios coestimuladores con una estructura un poquito diferente pero que ambos están aprobados para el linfoma difuso de células grandes B en tercera o posterior línea de tratamiento. Antes de recibir la infusión de esas células modificadas el paciente tendrá que recibir unos días de quimioterapia que llamamos una quimioterapia linfodelectiva o como se llama en el trasplante un acondicionamiento para preparar al cuerpo para recibir esas células modificadas y que puedan expandirse y realizar mejor su trabajo. Este tipo de terapias vamos a hablar de la toxicidad potencial que presentan y de la eficacia. A nivel de la toxicidad la infusión de los linfocitos T CAR con la quimioterapia linfodelectiva previa presenta una toxicidad general y específica, es decir algunos efectos adversos o efectos secundarios que comparten con cualquier quimioterapia o cualquier tratamiento estándar para el linfoma como es el síndrome de lisos tumoral cuando se rompen las células tumorales y liberan tóxicos por decirlo así a la sangre, pues ciertos electrolitos, ácido úrico, etcétera. También puede causar citopenias, bajada de los glóbulos blancos, que los leucocitos bajen y el paciente esté a riesgo de desarrollar infecciones. Pero también tiene un espectro de toxicidades específicas de esta terapia que vamos a discutir a continuación. Dos son las principales que discutiremos. Uno es el síndrome de liberación de citoquinas, que aquí lo tenemos puesto en inglés, Cytokine Release Syndrome o CRS. El síndrome de liberación de citoquinas se produce generalmente en las primeras 48-72 horas tras la infusión de los linfocitos T CAR y lo que nota el paciente es fiebre, fiebre que puede ser de 38 grados, de 39 o de 40, puede ser una fiebre incluso alta y puede asociarse a esta fiebre una bajada de la tensión arterial, una hipotensión o una hipoxia. Es decir, que el paciente tenga una baja saturación de oxígeno y precise suplementar la oxigenoterapia a través de gafas nasales o de mayor aporte. Entonces, la fiebre acompañada de la hipotensión o de la hipoxia son los síntomas típicos del síndrome de liberación de citoquinas, que se produce, como hemos dicho, en los primeros días tras la infusión del producto y es por ello que generalmente los pacientes suelen estar ingresados a la hora de infundir esas células. El riesgo de desarrollar un síndrome de liberación de citoquinas más o menos grave depende también de la situación en la que llegue el paciente al tratamiento, si tiene más o menos carga tumoral por parte del linfoma, si las células expanden más rápido dentro del paciente y luego dependiendo de los valores que alcanzan las citoquinas, pues ciertas proteínas proinflamatorias dentro del propio paciente. La otra toxicidad típica de los linfocitos TK es la toxicidad neurológica o neurotoxicidad, que esto se desarrolla principalmente a los 6-7 días tras la infusión de los linfocitos TK, es decir, un poco más tarde, más tardío el inicio que lo que vemos con el síndrome de liberación de citoquinas y los principales síntomas son un cuadro de confusión, desorientación, afasia, que decimos, quiere decir que el paciente no entiende bien lo que le estamos diciendo, no es capaz de expresarse adecuadamente y puede también asociar síntomas menos frecuentes como son la somnolencia, la agitación, la agresividad, es decir, son síntomas muy variables provocadas por, digamos, la inflamación de estos linfocitos TK a nivel del sistema nervioso central. Sabemos que estas células atraviesan la barrera hematoencefálica, pasan al espacio del sistema nervioso central y pueden provocar una microinflamación a ese nivel que condicione estos síntomas. Es más frecuente que aparezca la toxicidad neurológica cuando los pacientes también tienen una elevada carga tumoral, van con mucha enfermedad al tratamiento, hay un pico mayor de linfocitos TK dentro del paciente y el paciente ha presentado previamente un síndrome de liberación de citoquinas más precoz o más grave. Entonces, cuando sabemos que ha habido un CRS o un síndrome de liberación de citoquinas más grave, más precoz, el riesgo de que aparezca después toxicidad neurológica es mayor. Ambos son reversibles, son transitorios, pero en ocasiones pueden ser graves, condicionar un ingreso a una unidad de cuidados intensivos y precisan de un manejo con mucha experiencia y muy específico. Esos son los principales trazos de toxicidad que habíamos comentado en los linfocitos TKAR. A nivel de la eficacia, ¿qué datos tenemos para esta terapia? Pues los datos con más seguimiento son aquellos que vienen en linfoma del estudio Zuma1. El Zuma1 fue el estudio que llevó a la aprobación de uno de los CARS, de axicelo y escarta para linfoma difuso de células grandes B y ya sabemos que en este estudio los pacientes que recibieron el tratamiento con ya cinco años de seguimiento, pues aproximadamente cerca del 40% de los pacientes sigue en respuesta tras haber recibido esta terapia. Por tanto, sabemos que tiene un potencial curativo esta terapia sin haber recibido nada posterior, es decir, únicamente la infusión de los linfocitos TKAR después de la quimioterapia de acondicionamiento infoplectiva, pero no han realizado ningún tratamiento posterior. Sabemos que ese es posiblemente el grupo de pacientes que se va a beneficiar a largo plazo de esta terapia. También hay datos con un seguimiento adecuado con el otro constructo que hemos mencionado con TISA-CEL o con Quimraya, el estudio Juliet que dio lugar a su aprobación para linfoma difuso de células grandes B en tercera o posterior línea de tratamiento. Y también vemos esa curva que se aplana con ya más de tres años de seguimiento y que también podemos ver que cerca entre un 30 y un 40% de los pacientes que se infundieron en este estudio siguen estando en remisión completa sin recaídas, sobre todo en los últimos meses. Sabemos que este tipo de linfoma es un linfoma agresivo, que si recae suele recaer en los primeros dos años generalmente. Por tanto, los pacientes que siguen en remisión completa pasados los dos años, pues lo más probable es que ya vayan a estar en remisión completa posteriormente. Estos estudios que he mencionado, tanto el Zuma-1 como el Juliet, son los estudios de registro que dieron lugar a la aprobación de esas terapias a nivel asistencial y solo tenían una rama dentro del estudio. Es decir, todos los pacientes recibían la terapia CART. Entonces, no son estudios aleatorizados con otros tratamientos y por tanto lo que han hecho es ambos, tanto el Juliet como el Zuma-1, buscar una rama comparativa histórica, es decir, analizar la supervivencia de pacientes que recibieron otros tratamientos distintos de la terapia CART, que estaban en una situación similar, en una tercera o posterior línea de tratamiento, pero no tuvieron acceso a CART por algún motivo y recibieron otras terapias. Y lo que han observado es que aquellos pacientes que recibían la terapia CART, bien sea Tisacel o Axicel dentro del Juliet o del Zuma-1, observaron una ventaja de supervivencia en comparación con esos pacientes que recibían otros tratamientos. Hay que tener en cuenta que esto no es un estudio aleatorizado, es una comparativa histórica retrospectiva con las limitaciones que ello tiene, pero sigue siendo un dato de interés. Y no solo tenemos ensayos clínicos, sino que ya se han tratado muchos pacientes fuera del contexto de ensayos clínicos con esta terapia, tanto en Estados Unidos como en Europa. Este es uno de los reportes que está publicado por parte de los datos de Estados Unidos con cerca de 1.300 pacientes tratados con Axicel entre 2017 y 2020. Y lo que podemos ver es que los resultados globales, no hace falta tampoco que entremos en detalle en todos los números, pero los resultados globales tanto de eficacia como de toxicidad son superponibles con lo que se ha visto en los ensayos clínicos. Esto siempre es muy importante, lo que llaman datos de vida real, fuera del ensayo clínico, porque a veces los ensayos son muy restrictivos a nivel de los parámetros de laboratorio, de las comorbilidades que permiten incluir en el ensayo y a veces los datos fuera del contexto de ese ensayo pues no son tan favorables, los resultados no son tan buenos como vimos en el ensayo. En este caso son muy similares a lo que se reporta en el ensayo clínico y eso incluso teniendo en cuenta que muchos de los pacientes, de hecho en este estudio un 57% de los pacientes no hubieran podido entrar en el ensayo clínico del fuma 1, pero a pesar de ello los resultados tanto a nivel de eficacia como de seguridad o toxicidad han sido muy similares a lo que reportaba el ensayo clínico, por tanto esto es una muy buena noticia. Y ya un poquito para finalizar esta primera parte de introducción teórica, ya no sólo tenemos datos en tercera línea sino que ya hay datos sólidos también en el contexto de segunda línea para pacientes que son refractarios a la primera línea o que han recaído de forma precoz en los primeros 12 meses tras haber finalizado la primera línea. ¿Qué quiere decir esto? Para el infoma difuso habitualmente la primera línea de tratamiento es un esquema de quimioterapia con R-SHOP o algún esquema similar. Los pacientes que no responden directamente a este tratamiento no alcanzan una remisión completa o aquellos que alcanzan una remisión completa pero que recaen muy pronto en los primeros 12 meses tras haber finalizado este primer tratamiento. Sabemos que con otros esquemas de quimioterapia las respuestas pues no son todo lo favorables que nos gustaría observar. Entonces se hizo este estudio randomizado, aleatorizado, en el que analizaban pacientes en dos ramas. Aquellos que recibían un tratamiento estándar, lo que estamos haciendo hasta el momento, es decir, un segundo tipo de quimioterapia más trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, frente a recibir ya el CARP, Axicel en este caso, en segunda línea en esta población que he mencionado, refractaria o recaída precoz. Y se observa que los pacientes se benefician de recibir ya Axicel en segunda línea de tratamiento cuando son refractarios o recaídos precoces a la primera línea. Es decir, adelantamos la indicación del tratamiento con Axicel. Esto aún no lo tenemos disponible con precio reembolso en España pero esperamos tenerlo disponible pronto. Y en cuanto al viaje, digamos, del paciente, no es un tratamiento al uso, no es un tratamiento donde uno llega al hospital de día a la ubicación habitual y, digamos, se sienta y recibe el tratamiento, sino que tiene que seguir una serie de pasos, como hemos comentado. Incluso también es atípico porque no todos los hospitales pueden administrar ese tipo de tratamiento, sino que hay una serie de centros u hospitales designados para infundirlo. Por tanto, a veces hay que tener una coordinación entre un hospital, que llamamos, ¿no?, de referencia que refiere al paciente a un hospital infusor. Tienen que coordinar las tareas entre los dos hospitales. En cualquier caso, al final, el viaje del paciente va a ser el mismo. Vamos a tener que identificar un paciente que es un candidato, realizar una serie de papeleos, por decirlo así, para poder solicitar ese tratamiento al ministerio y que sea aprobado dentro de la indicación. Posteriormente, realizar una acéresis, una recogida de los linfocitos, de los glóbulos blancos del paciente para poder modificarlos y prepararlos. Mientras están modificando, esto tarda aproximadamente de tres a cuatro semanas, el paciente puede recibir algún tipo de tratamiento con quimioterapia u otros tratamientos para mantener estable el linfoma. Y cuando las células ya están listas, entonces ya recibirá esa quimioterapia que he mencionado de acondicionamiento o linfodeplectiva que prepara al cuerpo para los linfocitos TECAR y a continuación recibirá la infusión de los linfocitos. Tras esta infusión, permanecerá o ingresado o muy cerca del hospital para realizar una monitorización diaria durante las primeras dos semanas aproximadamente tras recibir los linfocitos y después ya puede hacer un seguimiento un poquito más laxo con una o dos controles semanales, obviamente dependiendo de cómo esté el paciente, cómo esté en los análisis, hasta la cuarta semana tras la infusión de los linfocitos TECAR, cuando habitualmente realizamos ahí ya una primera evaluación de enfermedad para ver cómo está respondiendo a los linfocitos que hemos infundido. ¿Y cómo sabemos identificar a los pacientes adecuados para este tratamiento? Es decir, desgraciadamente no todos los pacientes en la tercera o posterior línea serían buenos candidatos. Algunos pacientes, por características del paciente o de la enfermedad, sabemos que no son buenos candidatos a este tipo de tratamiento porque no es un tratamiento de administración inmediata, sino que requiere todos estos pasos y preparaciones. Por tanto, en algunas ocasiones, o bien el paciente o bien la enfermedad no están en condiciones de esperar estos pasos y pensamos que es mejor ofrecerles una terapia que se pueda administrar de forma inmediata sin tener que realizar esta espera. Al principio, para seleccionar a los pacientes, nos basábamos en los criterios de los ensayos clínicos que dieron lugar a la aprobación de esas terapias. Aquí vemos una síntesis de los principales criterios de inclusión y de exclusión de los ensayos y en base a eso, más o menos, elegíamos a los pacientes que mejor se podían beneficiar de este tratamiento en la práctica clínica habitual y afuera del contexto de ensayo clínico. Obviamente, siempre con flexibilidad, ¿no? Si estamos fuera del contexto de ensayo clínico, pero para tener algún tipo de guía. ¿Por qué? Porque sabemos que aquellos pacientes que cumplen estos criterios tienen mayor probabilidad de responder y de beneficiarse del tratamiento que aquellos que no los cumplen. En cualquier caso, han empezado a surgir muchos trabajos ya, digamos, de vida real, como decimos, con pacientes tratados fuera del contexto de ensayos clínicos, que también nos han ilustrado mucho en cuanto a algunas dudas que teníamos con respecto a los ensayos clínicos. Sabemos, por ejemplo, que pacientes con histologías más agresivas, como es el linfoma B de alto grado, que tiene un curso biológico más agresivo que aquellos pacientes que tienen un linfoma difuso de células grandes B, se benefician igualmente de la terapia CART que pacientes con un linfoma difuso. Es decir, un linfoma de alto grado no debe ser un motivo para excluir al paciente, ¿no? Tienen las mismas posibilidades de responder a ese tratamiento que los pacientes con un linfoma B difuso de células grandes, que es, por otro lado, la histología más habitual. También sabemos que la edad, en general, no debe ser un factor limitante para ofrecer ese tratamiento. Es decir, inicialmente teníamos la idea de, si era un tratamiento muy tóxico, pues aplicamos un poco la misma norma, ¿no?, que aplicamos para los trasplantes, que generalmente a partir de los 70 años, aproximadamente, dependiendo, obviamente, del estado del paciente, pues no se realiza habitualmente un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, inicialmente, la idea con la terapia CART, que aplicaban los hematólogos, era similar. Ahora sabemos que ya hay pacientes tratados con más de 70 años, incluso llegando a los 80, y esos pacientes pueden beneficiarse igualmente de esta terapia si, por lo demás, tienen buen estado general, tienen una enfermedad controlada, no tienen grandes comorbilidades. Es decir, al final, obviamente, es todo un conjunto de factores, no es un factor aislado, ¿no? Pero la edad como número como tal no debe ser un factor que excluya a los pacientes de poder optar a esa terapia si, por lo demás, cumplen el resto de condiciones para poder recibirla. En cuanto al estado general, este es un punto muy importante, lo que llamamos nosotros el ECOG. El estado general del paciente, de alguna forma, refleja de forma indirecta el número de líneas de tratamiento previo que ha recibido, la respuesta que ha hecho a las líneas anteriores, es la agresividad de ese linfoma, y lo que se ha visto es que pacientes con buen estado general, lo que aquí llamamos ECOG01, esto quiere decir un paciente que hace una vida totalmente ambulatoria, que no precisa de un ingreso hospitalario, que es capaz de realizar sus actividades de la vida diaria, pues ir a hacer la compra, realizar una vida activa, esos pacientes tienen más posibilidades de responder y de beneficiarse de la terapia que aquellos pacientes que tienen un estado general más deteriorado, ya que generalmente ese estado general deteriorado se debe de forma indirecta al linfoma y a la agresividad del mismo. Entonces, esto también es un factor que se tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión de ofrecer esa terapia a un paciente. También hay parámetros de laboratorio que nos pueden ayudar a discernir qué pacientes pueden beneficiarse más del tratamiento, como son la ferritina, la LDH, la PCR. Fundamentalmente la LDH sí que lo utilizamos en la práctica clínica habitual para poder vislumbrar a aquellos pacientes que tienen un linfoma muy agresivo cuando tienen valores de LDH muy elevados, que de alguna forma indica que hay una cinética de replicación celular muy elevada y esos pacientes siempre tenemos que ir con más cuidado porque sabemos que cuando las LDH son elevadas, la agresividad del linfoma generalmente es mayor y las posibilidades de beneficiarse del tratamiento son menores. Es decir, hay menor eficacia y también hay mayor toxicidad, como estábamos comentando al principio, CRS, neurotoxicidad, cuando hay mayor carga tumoral el riesgo de toxicidades severas es mayor. Entonces hay que sopesar todo esto en la balanza para decidir si es la mejor opción terapéutica para ese paciente y proceder con ella. Y un poco de la mano de la LDH, que es un marcador indirecto en analítica que nos da cierta información, está el volumen metabólico tumoral, que es la carga tumoral que tiene el paciente, lo que vemos en la PET-TAC. Ahí vemos todos los ganglios, todas las lesiones que tiene ese linfoma y también sabemos que si la carga tumoral es más elevada, las probabilidades de responder al tratamiento son menores. Por tanto, siempre intentamos llevar al paciente a la terapia CAR con una reducida carga tumoral para que tenga más posibilidades de beneficiarse del tratamiento. Las comorbilidades también pueden tener un impacto a la hora de gestionar la toxicidad o incluso la eficacia. Cuando son comorbilidades leves o aisladas, únicas, no suelen tener un impacto, pero sí que es verdad que se han visto, como reportamos aquí en estos trabajos, que pacientes con múltiples comorbilidades o comorbilidades severas, esto sí que puede tener un impacto en las posibilidades de supervivencia global después de recibir el tratamiento, sobre todo en el riesgo de eventos adversos severos tras la infusión de los linfocitos TECAR. Y es algo que también sopesamos y que tenemos en cuenta y a veces incluso involucramos a especialistas de otra índole en la unidad multidisciplinar para hacer un manejo conjunto de estos pacientes. Por tanto, en modo resumen, en cuanto a los factores que tenemos en cuenta, para también entender que no siempre es la mejor opción terapéutica la terapia CAR, es decir, por suerte ahora hay muchos otros tratamientos para linfoma difuso de células grandes, tanto dentro como fuera de ensayo clínico, a los que podemos acceder y tenemos que valorar siempre cuál es la mejor opción terapéutica para cada paciente. Entonces nosotros tenemos en cuenta, y en general todos los médicos que se dedican un poco a este área, el estado general, lo que llamamos el ECOV y la carga tumoral, medida por la LDH en la analítica, incluso más fiable por la carga tumoral que vemos en la PET o en el TAC, son los factores más importantes que tenemos en cuenta a la hora de proceder con el tratamiento. La localización del linfoma, las comorbilidades, también son factores importantes y luego hay otros como son la edad u otros parámetros del laboratorio que tenemos menos en cuenta a la hora de tomar esta decisión. En cuanto al tratamiento puente, un poco para seguir en ese viaje que hará el paciente, es decir, ok, soy buen candidato, me han hecho la féresis y ahora qué, pues ahora toca esperar a que esas células estén listas para poder infundir. Y eso tarda habitualmente unas 3-4 semanas, puede tardar más o menos, incluso a veces puede haber un fallo de manufactura y es necesario realizar una nueva féresis. En cualquier caso, tras la féresis, generalmente lo habitual, son estas 3-4 semanas de espera para que el producto esté listo y ahí tendremos que valorar si el paciente precisa algún tipo de tratamiento, lo que llamamos el tratamiento puente, el bridging en inglés. Esto quiere decir que queremos mantener al linfoma estable, incluso si es posible reducir un poco la carga tumoral, como hemos mencionado, para mejorar las posibilidades de obtener una eficacia de ese tratamiento y reducir el riesgo de toxicidad severa. En algunos pacientes no es necesario, porque al final, como sabéis, cada uno es un mundo y algunos pacientes tienen un linfoma que se mueve más lento y que en esas 3-4 semanas apenas crecen los ganglios, por tanto, solo vigilamos. Pero en la mayoría de los pacientes, más del 80%, sí que es necesario administrar algún tipo de tratamiento porque los ganglios crecen rápido, es un linfoma agresivo. Entonces, aquí valoraremos los tratamientos que ha recibido previamente y la localización de los ganglios para administrar el mejor tratamiento, bien sea algo en forma localizada con radioterapia o algo de tipo sistémico con quimioterapia. Sabemos que los pacientes que responden a ese tratamiento puente, como hemos dicho, no tienen más posibilidades de responder a la terapia CART porque irán con menos carga tumoral y son pacientes, de alguna forma, generalmente quimiosensibles, sensibles a la quimioterapia. Por tanto, cuando administremos después ese acondicionamiento, esa quimioterapia linfodeflectiva, antes de infundir los linfocitos T-CART, pues posiblemente también respondan más a ese acondicionamiento y vayan al CART con menos carga tumoral. Por tanto, si hay una respuesta al tratamiento puente, pues mucho mejor. Finalmente, infundiremos los linfocitos T-CART, como hemos mencionado, y observaremos para vigilar esos efectos adversos que hemos mencionado al principio, el síndrome de la oración de citoquina, la toxicidad neurológica, y luego haremos un seguimiento en la consulta externa, una vez el paciente ya esté dado de alta, para vigilar los análisis, ver si hay que hacer alguna transfusión, ver cómo están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, y vigilar el riesgo de infecciones. Esto durante las primeras cuatro semanas. Pero, ¿qué pasa después? Luego entramos en lo que es el seguimiento a largo plazo, que será ya la última parte de esta charla. Entonces, pasado el mes, empieza lo que llamamos el seguimiento a largo plazo, que ya ha superado ese periodo de riesgo, de síndrome de vibración de citoquinas y de toxicidad neurológica, y de citopenias más intensas. Entonces, ya entramos en una velocidad crucero, por decirlo así, un poquito más tranquila, generalmente, obviamente, pueden haber excepciones, en las que tendremos que vigilar una serie de ítems. Vigilar cómo está el linfoma, si está respondiendo, a veces puede tardar un poquito en responder, puede responder un poquito al mes, y luego responder un poco más a los tres meses, y luego seguir respondiendo. A veces tarda un tiempo en alcanzar una respuesta completa. Tendremos que vigilar los análisis, porque hay que administrar transfusiones o factores de estimulación para los granulocitos, para los neutrófilos. Revisar la medicación que está tomando el paciente. Plantear, revacunar del calendario, como hacemos también con el contexto del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y vigilar la aparición de efectos adversos tardíos, que pueden ser desconocidos, dado que también es un tratamiento de reciente instauración. Entonces, simplemente un par de ideas en cuanto a cada uno de estos puntos. Sabemos que la respuesta al mes es un punto importante. Aquellos pacientes que estén en respuesta completa al mes, pues la mayoría la mantendrán a largo plazo. Los pacientes que estén en respuesta parcial, depende de las características de esta respuesta parcial, si es una mejor o peor respuesta parcial. En función de esto, ya tendremos una idea de si este paciente tiene altas probabilidades de acabar profundizando la respuesta y alcanzando la remisión completa, o por contra, lo más posible es que esta pequeña remisión parcial que hemos obtenido, pues se pierda con el tiempo y el paciente vaya a precisar de otro tipo de tratamiento. Entonces, esta primera PET-TAC o TAC, que realizamos al mes aproximadamente post infusión, ya nos da una pista sobre esto y también nos orientará en cuanto al tipo de seguimiento que tenemos que hacer con estos pacientes. El otro punto es que la terapia CAR, los linfocitos T-CAR, es decir, eliminarán los linfocitos B del linfoma, pero también los linfocitos B, que no son patológicos, del paciente. Entonces, se produce lo que se llama una plasia B, lo mismo que hacen también otros fármacos que se administran para este tipo de linfoma. Y, por tanto, el riesgo de infecciones está ahí presente. Entonces, en pacientes que tengan infecciones de repetición, plantearemos la necesidad de suplementación de inmunoglobulinas mensuales. Esto se hace solo cuando el paciente tiene infecciones de repetición, porque realmente, por suerte, es una minoría de pacientes los que lo necesitan. El otro punto, que también es muy importante, son las citopenias. Esto quiere decir que el paciente tiene baja la cifra de plaquetas, de hemoglobina o de neutrófilos, entre otros, y esto es lo que tendremos que vigilar para administrar las transfusiones, como hemos indicado aquí, o el factor estimulante de colonias granulocíticas, como es el filgrastin, para mantener los valores en niveles adecuados. Entonces, esto es lo que tendremos que hacer durante las primeras semanas. Si se mantienen muy bajitos los valores, incluso en algunos casos, hacemos otros estudios para descartar otras causas, como puede ser un aspirado de médula ósea, y a veces es necesario iniciar otras medicaciones para estimular la recuperación de estas citopenias. Y ya finalizando, es importante recordar que, como medicación concomitante, tras recibir el tratamiento, el paciente tendrá que ir con profilaxis, es decir, medicación que prevenga una infección viral y por neumocistis. Tendrá que llevar profilaxis con malaciclovir o aciclovir y con cotrimoxazol durante un largo periodo de tiempo. Generalmente se recomienda en torno a los 12 meses, vigilando, obviamente, los valores de laboratorio y valorando alargar o acortar en función de esto. En algunos casos pueden ser necesarias profilaxis antifúngicas, que es poco frecuente, o administración mensual de inmunoglobulinas, como hemos comentado. Pero las profilaxis antiviral y para neumocistis sí que serán obligatorias en todos los pacientes que reciban ese tipo de tratamiento. Obviamente, todo esto es variable en función de las características de cada paciente, sus antecedentes, sus valores de analítica. Por tanto, si tenéis alguna duda en ese sentido, es importante preguntarle a vuestro médico en concreto para revisar este punto. Y con esto me gustaría finalizar la charla. Espero que os haya resultado útil. Al final, quería agradecer a todo el equipo que está involucrado en la unidad de terapia SCARP, sobre todo al doctor Pere Barba, que es el jefe de la unidad, y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yacoboni, por sus palabras y por su exposición, sobre todo de un tema tan puntero como es el tratamiento CAR-T. Y bueno, por explicar un poco en qué consiste y sus resultados, que como bien ha dicho, vemos que son muy buenos y confiemos en que sigan siendo así de positivos y podamos implantarlo a más escala, por así decirlo. Pues con esto concluye el seminario Incorporación de la terapia CAR-T en la práctica clínica. Muchísimas gracias a la doctora Yacoboni, de nuevo, por prestarnos su tiempo de manera altruista. Esperamos que les haya gustado y resulta interesante. Y si quieren recomendar el seminario a alguna persona, lo encontrarán guardado tanto en el canal de YouTube de Aeal como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Info. Muchísimas gracias a todos. Doctora, de nuevo, un millón de gracias por estar con nosotros. Y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. A usted. Que tenga muy buena tarde. Adiós. Adiós.